Muy bien, ahora los beneficios de utilizar la norma, que es lo que hasta ahora hemos aprendido en la utilización de la norma. Uno que nos permite conocer en qué estado nos encontramos como empresa, conocer el alineamiento que la empresa tiene respecto de un estándar reconocido internacionalmente, de una norma reconocida internacionalmente. Entonces ya no es contra lo que yo creo o contra lo que una institución cree, sino que es contra el consenso global. Y esa contrastación, esa comparación, digamos, me lo permite. Permite identificar riesgos en materia de sostenibilidad claramente donde tengo temas que no están en mi radar, que no los tengo presentes, y por lo tanto para análisis de riesgo muy útil, porque me permite tomar conciencia de situaciones que no tenía presentes, pero que me doy cuenta que debería tenerlas presentes. Y no tengo por qué contarle a nadie, simplemente tomo conciencia y tomo las medidas internas que sean pertinentes. Permite alimentar la estrategia de sostenibilidad de la empresa, porque obviamente me doy cuenta de mis debilidades y me puedo hacer cargo de ellas, pero también mis fortalezas. No es obligatoria ni vinculante, no se requiere publicar los resultados. Yo puedo hacer un análisis y guardármelo y tomar decisiones de mejoras de gestión sin tener que andarlos comunicando, y por lo tanto asumiendo situaciones comunicacionalmente incómodas, digamos, reconocer mis debilidades. Soy mediocre. A nadie le gusta decir eso, ¿cierto? Pero eso no significa que yo no pueda tomar conciencia de que hay aspectos de mi gestión que son medianos y que yo lo podría hacer mejor. Y lo otro, que no es una norma certificable, por lo tanto no estamos detrás de un cartón pegado en la pared, pero eso no significa que yo no pueda verificar contra la norma y que yo no pueda auditar contra las expectativas planteadas en ellas. En ellas, digamos, yo puedo hacer un análisis interno perfectamente siguiendo procedimientos de auditoría o de verificación, usando lenguaje gris, por ejemplo, de verificación. Yo puedo hacer eso sin mayor problema. El punto es que no estoy detrás del cartón en la pared, que sería como el certificado, sino que estoy detrás de tomar conciencia de fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora, y efectivamente hacerme cargo de aquello que puedo perfeccionar y mejorar. De eso estoy detrás. Ahora, nosotros hemos hecho un análisis del uso de la norma, hasta ahora, con la cláusula 4 y la 6, que son los principios y las materias fundamentales, y que es lo que encontramos, 39 expectativas, y en las materias fundamentales, 288 expectativas. Y hemos hecho análisis de empresas y que nos permite con claridad, esto es nada más que una ilustración, digamos, identificar brechas contra un esperado, digamos, 75% de cumplimiento de lo que sea pertinente, y lo que nada más que estoy reflejando es que es posible diagnosticar contra la ISO, mostrar resultados, hacer una comparación y identificar brechas sin mayor dificultad, obviamente hay que aprender a hacerlo. Lo que ha sido útil para las empresas es que a partir de las expectativas pertinentes, tener claridad de cuáles se observan totalmente cumplidas, parcialmente cumplidas, y las expectativas que no se observan cumplidas. Entonces uno dice, aquí hay expectativas pertinentes, de las 288 o de las 39, son pertinentes y no observamos ni políticas ni prácticas. ¿Qué significa eso? Que no observamos ni políticas ni prácticas de algo pertinente, es que tengo que hacerme cargo de eso. Y tengo que tomar medidas al respecto y en un tiempo prudente, digamos, razonable, hacerme cargo de una expectativa que es razonable, que es pertinente, de la cual no encontramos evidencia en las prácticas. Y también somos capaces de mostrar fortalezas y debilidades, expectativas que se evidencian totalmente cumplidas, expectativas que se evidencian parcialmente cumplidas, expectativas que no se evidencian cumplidas en la empresa, a partir de lo que sea pertinente, no de cualquier cosa, sino que lo que sea pertinente, y lo que somos capaces de mostrar a los tomadores de decisión de la empresa, dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades. Esta empresa tiene grandes fortalezas en materia laboral, y lo que queda parcialmente es nada más que un perfeccionamiento, y gran debilidad en el tema medioambiental y también en la relación con la comunidad. Y uno puede hacer un zoom y decir en base a qué expectativas estamos generando esta evaluación a una lista. Y uno puede listar uno por uno y decir esto específicamente es lo que no logramos encontrar, esto específicamente es lo que encontramos débil, con plena trazabilidad, con plena trazabilidad digamos decir dónde encontramos y dónde no encontramos. Hasta ahora en esto nos han dado bien, o sea las empresas que lo hemos mostrado, los directorios, los comités de gerencia, no nos han cuestionado los resultados, en términos de decir, es un buen reflejo de lo que por intuición creemos que son nuestras fortalezas y debilidades. Pero ahora ya no solo por intuición, sino que con un nivel de detalle, para las empresas de ustedes que reportan bajo gris, que saben que son 79 indicadores, aquí estamos sobre 327, por lo tanto hay un nivel de detalle tres veces mayor que lo que se logra con un análisis sobre base de indicadores gris, y con una adicional que es el reflejo de un consenso global, digamos y totalmente transversal en términos de gestión. Entonces eso es una cosa buena. Y para terminar, dos observaciones de convergencia. Ustedes, y DERES, digamos es representante, es el punto focal en Uruguay del Pacto Global de Naciones Unidas, hay convergencia entre Pacto Global e ISO 26.000. El Pacto Global publicó un documento, que es este que está ahí en la pantalla, que es la introducción a conexiones o linkages entre los principios del Pacto Global y las materias fundamentales de la ISO. Los principios del Pacto Global ustedes los conocen, 10 principios laborales, derechos humanos, medioambiental y anticorrupción, y el punto es que el propio Pacto Global muestra dónde está la correlación, dónde los principios están contenidos en la norma ISO. Una de las debilidades del Pacto Global reconocido internacionalmente es, los principios están bien planteados, pero la orientación a cómo llevarlos a la práctica es insuficientemente clara. No hay orientación clara de cómo operacionalizarlos en lo cotidiano. Y en este caso, lo que nos presenta el ISO de responsabilidad social es orientación a las acciones prácticas, acciones y expectativas, asociadas a los principios. Entonces, de partida las empresas signatarias de Pacto Global que estén presentes entre ustedes, que debe haber varias, digamos, si uno dice, ¿cómo yo operacionalizo estos principios? El propio Pacto Global dice, estos principios búsquenlos en estas cláusulas, y aquí hay orientaciones concretas a la acción práctica. De manera que no se den demasiadas vueltas en pensar qué es lo que aplica, qué es lo que no. Aquí hay orientación evidente, explícita, sobre cómo operacionalizar estos principios. Lo que es una buena noticia, porque yo imagino, digamos, que varios de ustedes han enfrentado el mismo problema, cómo materializo los principios cuando son un poco etéreos, digamos, cuando son un poco genéricos. Muy bien. Y finalmente, la convergencia entre ISO y GRI. Varias de sus empresas, y ustedes este mismo año tuvieron dos cursos de GRI, que se dictaron desde DERES, por lo tanto tienen familiaridad, algunos de ustedes por lo menos, con la metodología del Global Reporting Initiative, hay convergencia entre ISO 26.000 y GRI. El mismo día, primero de noviembre, cuando se publicó la ISO, se invitó a GRI. El GRI hizo una pequeña exposición en el lanzamiento de la ISO, diciendo, reconocemos a la ISO, nos alegramos de la publicación, le damos nuestro soporte, apoyo y parabienes, y, de paso, quisiéramos hacer nuestra contribución, que es que hoy día mismo, primero de noviembre, estamos publicando este documento, que es, cómo usar, la guía G3 de GRI, en combinación, con ISO 26.000, y ahí está, digamos, la referencia, donde encontrar esta publicación, que está, desde el primero de noviembre, disponible, nosotros, desde Vincular, la estamos traduciendo a castellano, para hacerla también disponible en castellano pronto, pero, pero digamos, es una guía súper sencilla, son unas poquitas páginas, y que básicamente, lo que hace, es hacerse cargo, de lo que la misma norma dice, la norma en el recuadro 15, se llama, informe sobre responsabilidad social, y lo que dice una organización, debería, intervalos adecuados, informar a las partes interesadas, de sus resultados, etcétera, etcétera, y luego, hace referencia, en el anexo, a una sola metodología, para transparencia, y rendición de cuentas, que es la del GRI, entonces, no dice la norma, use GRI, dice, publique intervalos adecuados, sus resultados, hacia sus partes interesadas, y en el anexo, la única referencia es esta, y la publicación de GRI, que es lo que nos presenta, es una correlación, entre las materias fundamentales, y dónde están, estos elementos contenidos, en el GRI, de manera de que una empresa, que ya reporta bajo GRI, no tenga que darse la vuelta larga, de decir, qué va con qué, sabemos qué va con qué, y lo dice el propio GRI, o sea, hay conexión, está explícita la conexión, y finalmente, como último cuadro, es nada más que una propuesta, que nosotros hemos pensado, de cómo visualizar, una suerte de sistema integrado, de gestión de responsabilidad social, el ISO 26.000, captura los 10 principios, de pacto global, captura, y está plenamente alineada, a la OIT, y eso ya varias veces lo mencioné, nunca hubo objeciones, nunca hubo cuestionamiento, captura los temas laborales, captura los lineamientos, para empresas multinacionales, de la OASD, y además, hace referencia, a los cruces, que existen, con normas ISO, ya existentes, de manera de que, en materia ambiental, cuando uno dice, materia ambiental, está la serie 14.000, de ISO, o está, la serie 18.000, en seguridad ocupacional, reconocida por ISO, de manera que está contenido, por lo tanto, el ISO 26.000, captura, todo lo que hay, de responsabilidad social, y explícitamente, está en correlación, con pacto global, OIT, OASD, y otras normas ISO, y como salida, para efectos de rendición, de cuenta y transparencia, dice, rinda cuenta, de manera regular, etcétera, y en el anexo, la única referencia, que hay, es la del GRI, ahora, estos logos, no los puse, digamos, de manera antojadiza, porque además, corresponde, a los cuatro instituciones, que fueron invitadas, al consejo asesor, de la presidencia, del comité, en la búsqueda, de explícita convergencia, por lo tanto, hubo deliberadamente, un esfuerzo, por que pacto global, OIT, OASD, y GRI, fueran parte, de este proceso, y que estas conexiones, estuvieran, fueran reales, y efectivamente, estuvieran presentes, y eso, y esto nos permite, digamos, por lo menos, a mí visualizar, con bastante claridad, espero que ustedes, también, digamos, que en el ISO 26.000, convergen, un montón de esfuerzos previos, y desde el punto de vista, de una salida, para comunicación, y rendición de cuenta, lo que ustedes, ya conocen también, que es el GRI, como la herramienta privilegiada, digamos, para efectos de mostrar los resultados, el ISO no dice, use GRI, dice, muestra sus resultados, a intervalos regulares, digamos, a intervalos adecuados, pero evidentemente, el mercado, se va a mover en esa dirección, eso es lo que yo creo, porque es lo más sensato, y porque además, la correlación, es explícita, y es evidente, ¿sí? Y con eso, termino mi, la presentación, pasados cinco minutitos, digamos, del tiempo. Muchas gracias. Sí, antes que se vayan, por favor, antes que te vayan, tú podrías llenar, este, una hojita de evaluación, que no es solo de evaluación, sino que también, de retroalimentación, porque el gobierno alemán, que está financiando, esta ronda de diseminación, digamos, lo que va a hacer, es probablemente, seguir financiando, actividades de este tipo, para profundizar, para, digamos, educar sobre este tema, sobre la norma, y su aplicabilidad, pero para eso, necesitamos su opinión, y que ustedes nos compartan, digamos, su punto de vista, y que nos permitan evaluar, lo que se ha hecho. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. con algunas, alguna precisión, que esté faltando, yo lo que quisiera, es antes que termináramos, es, que algunos de ustedes, se pudieran manifestar, unos poquitos, porque también son numerosos, y que pudieran responder, eso, déjalo ahí nomás, no te preocupes, pudieran responder, con qué se quedan, con qué reflexión se quedan, respecto de, lo que hoy día se presentó, y que probablemente, que comparta con el resto, su visión, hacia adelante, un poco inspirado, digamos, por las preguntas, que están ahí, en el cuestionario, etcétera. Me interesa mucho, digamos, la opinión del presidente de DERES, digamos, porque hoy día estamos, convocados por DERES, pero también, las opiniones de algunos más de ustedes, como una especie de, reflexión final, antes de que nos despidamos, y nos vayamos. Bueno, me parece, sobre, los puntos presentados, yo por lo menos, hice una reflexión, que no sé si será compartida, por los que estamos aquí, o por la experiencia que tú tienes, sobre todo me interesa, porque ya estás trabajando este tema, con varias empresas, de los siete ejes fundamentales, parecería que aquel, que está ligado a la comunidad, y a las tareas de maximización, de los efectos positivos, en donde yo veo, por ejemplo, lo que son las actividades de voluntariado, específicamente, presentes, parecería que son más fáciles, de poder llevar a la práctica, en una empresa, en la cual, si nosotros vemos, qué elementos tenemos presentes, y vamos a intentar, llevarlo a la práctica, que, el hecho de, me gustó mucho, el, el sinónimo que tú pusiste, porque queda bien grabado, creo, no tenemos en el radar, a nuestras empresas, en la cadena de valor, en los otros elementos fundamentales, está la ley, sabemos que, el seguimiento, el cumplimiento de la ley, es una carencia, y sabemos que las empresas, en su acción, en su cadena de valor, tienen un paso, muy importante, me parece que, en la experiencia, esa es, la parte más, más difícil, de llevar adelante. Bueno, pero, cierto, pero se parte, la toma de conciencia, eso es lo que estás haciendo tú, pero no lo tenemos en el radar, si lo ponemos en el radar, podemos empezar a mejorar, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, ¿alguien más quisiera, hacer un comentario, sobre con qué se queda, con qué reflexión se queda, o algún aprendizaje, que compartir? ¿No? Yo puedo hacer un call, call, tipo gringo, que es, así, tú, ¿no? No, una cosa como para reflexión, me parece que es, bueno, lo que tú decías, de una vez que entra en el radar, ahí se pueden hacer un montón de cosas, no alcanza solo con que está en el radar, hay que actuar, me pareció bien interesante, y también a veces, que, pienso yo, es una creencia mía, que las empresas uruguayas, a veces hacen cosas, pero falta, a veces, es como la medición, que tú decías, ¿no? Y me parece que en ese campo, queda para hacer, y este, y bueno, también entró en el radar de la conciencia. Probablemente formalizar en políticas, ¿sí? Porque a veces uno tiene las prácticas, pero no las tiene formalizadas, y entonces no, no lo puedo medir, no lo puedo demostrar, entonces, si yo te aprieto un poco, y te digo, bueno, pero convénceme, yo te quiero creer, pero convénceme sobre evidencia, que tenga trazabilidad, que tenga verificabilidad, que pueda ser auditada, y ahí nos empezamos a complicar, porque no lo tenemos, ¿sí? Entonces, sí, muy bien. Una reflexión, lo que tú señalabas, con respecto al consenso, y a la amplitud de ese consenso, explicaría, no sé, o de que esté equivocado, el por qué la ISO no entró en el tema, que precisamente está planteándole al mundo, un desafío a 20 años, que es precisamente, lograr que el mundo sea sustentable, cuando en realidad todo indica, desde el cambio climático, a la destrucción de la biodiversidad, está indicando que no hay límites, y los acuerdos, o lo magro de los acuerdos, por ejemplo, el actual, en México, no está demostrando precisamente, que haya avances en ese sentido. Por eso pienso que quizá la ISO, no entró en ese tema, porque evidentemente, ahí consenso no lo iba a lograr. Por más que, la mayoría de los países, no desarrollaban. Yo tiendo de discrepar, desde tu punto de vista, yo creo que si entramos, porque la visión es desarrollo sostenible, y lo que entramos fue a trabajar, principios y prácticas concretas, de cómo hacer, y maximizar la contribución, que una organización puede hacer, al desarrollo sostenible. Ahora, claro, no se establecen, metas específicas, no hay acuerdos específicos, sobre indicadores, pero sí, de acciones, y de un camino a seguir, que vaya en esa dirección, y que uno meta en el radar, digamos, de uno, cuál es mi contribución, a este esfuerzo colectivo, de la humanidad, Pero, efectivamente, la norma, no es una norma, que establezca, datos específicos, metas específicas, sino que, lo que induce, es un camino, de mejora continua, a partir de la toma de conciencia, de lo que está en mi control, hacer. Porque yo no puedo pretender, hacer milagros, no puedo hacerme cargo, de lo que está fuera de mi control, pero lo que está dentro de mi control, tomar conciencia, hacerme cargo, e ir mejorando, gradualmente. Eso sí, lo puedo hacer. ¿Sí? Un comentario, ahora, ¿con qué te quedas tú? ¿Sí? Me interesa saber, si le llamó la atención, algo así como, de interacción, de la mezcla de temas, digamos, indicados. Aquí no está el santo, no nos introduzamos, pero ahora, uno lo presenta, en un par de horas, y parece sencillo, pero, lograr este nivel de consenso, en tantos temas, me da una cosa muy titánica. Eso, amerita pedirle a los alemanes, una segunda convocatoria, adelante, para eso. No, lo que me queda como una resonancia, es que es una buena noticia, lo que mencionaste, de la OIT, porque, en la situación, evidente para todos nosotros, de conflictividad laboral, que hay en nuestro país, creo que es muy importante, las empresas, hacernos expertos, conocedores de esa relación, entre la ISO 26.000, y la OIT, porque si no después, aunque igual, se puse... un rato, voy a decir, lo que pasa,